¡Ah! ... ... ... ... Haciendo mi vida en plena caer, al que no irá los chivitos los de Navalle. Y si los de Navalle y mi vida otra vez volviera, no estaría un corazón con mi vida y me lo volviera. ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 no estaría un corazón con mi vida!